Los jugadores de la Caciras Club de Fútbol solo quieren hablar del partido de este domingo, sin olvidar las muestras de apoyo una vez más. Antoñito en la rueda de prensa tras el encuentro del Jerez agradeció el apoyo de sus aficionados y reconoció que en Cádiz se la juegan porque no tienen margen de error. Que no sea por nosotros, que vayamos a Cádiz, jugamos ahí un partido muy importante, más importante de la temporada, así, hay que verlo de esa manera. Después del día del Conigue fue un día duro porque veníamos con buena dinámica y nos faltó sacar ese partido. Y bueno, hoy han estado apoyándonos y se agradece. Juanjo también recordó a todos que tienen que ganar los encuentros que quedan, es decir, Cádiz B y los barrios, y que otros fallen, como es el caso del Betis B. Para el lateral derecho, el de esta semana es el partido de la temporada. Claro, estamos ahí cinco o seis equipos que todavía tenemos todos opciones y nada, tenemos que intentar nosotros ganar los dos partidos que nos quedan y esperar que algunos de los rivales que tenemos por delante puedan fallar. Yo creo que sí, yo creo que estamos todos, todo el equipo muy enchufado, se ven los partidos, yo lo puedo decir que lo veo en los entrenamientos y nada, estamos todos muy bien para competir, todos queremos jugar, y ahora nos queda preparar el partido de esta semana contra el Cádiz B, que creo que puede ser partido de la temporada. Y nada, estamos esperando este partido con muchas ganas.